Hoy veremos los cuidados de la sarco coca en el huerto Hola aquí estamos en un nuevo video del canal Hoy les trae un video sobre los cuidados de la sarco coca Hoy día vamos a ver por primera vez este cultivo en el canal Este cultivo que últimamente ha estado en si muy famoso Es un cultivo que va en ascenso Y en si les voy a mostrar todo lo que tiene que ver con los cuidados Y en si un poco del cultivo de esta plantita perenne Que también se puede considerar como arbusto perenne Y que tiene bastantes cuidados que tenemos que tener a la hora de cultivarla Y también es una planta que destaca principalmente Porque su floración tiene un aroma excelente Un aroma bastante aromatizante Y además como les digo Esta formación de frutos que tiene Aportan bastante belleza No solo dentro del interior o en la entrada de las casas Sino que también la podemos tener en el huerto Debajo de árboles también se recomienda Entonces hoy día les voy a mostrar sobre los cuidados de esta plantita Que es un cultivo que la verdad a mi me ha encantado Desde el primer día en si que vi esta plantita Vi la forma En este caso cuando la compré venía con flores Venía con estos ya frutitos Formaba varios frutitos Y como les digo estoy muy contento por este cultivo Y si les quiero compartir mi experiencia también Con este cultivo Bueno empezando por la experiencia con este cultivo Este cultivo como les digo lo compré hace muy poquito Esta plantita Pero me ha deslumbrado en si todo lo que tiene que ver con la floración Y el aroma que bota en si este arbolito Ya o arbustito Da un aroma bastante bueno El fruto en este caso como ven aporta bastante belleza Y tiene el fruto tiene dos pepas en su interior Por lo cual es muy importante decir que también podemos reproducirla por semilla Y también por esqueje Por lo cual ya eso sería tema de otro video Pero en si por si tienen alguna duda en tanto ese tema Los cuidados de esta plantita no son muchos Sino que puede ser una planta que se adapte a pleno sol En si va a costar que se adapte Más o menos el periodo de adaptación Va a ser de seis meses aproximadamente En tanto de que se adapte a que esté pleno sol Puede estar recomendablemente en semisombra Ahora que pasa si va a estar en semisombra Vamos a tener que aplicar abonado Por lo menos cada seis, cada cinco meses Cosa de que la planta en si En tanto a las hojas Las hojas tengan una coloración bastante buena Estando en semisombra Aunque aguanta perfectamente en semisombra E incluso en una sombra de un 90% 25% Por eso como les decía en un principio Se puede plantar debajo de los árboles Y en si la sombra o el sol directo No es algo que le afecte mucho Sino que una planta que se adapta a todo tipo De en si de luminosidad En tanto a riego Esta planta no requiere mucho riego Sino que con dos riego a la semana Estaría excelente una planta de riego medio bajo Por lo cual no es tanto el cuidado que tenemos que hacer en tanto riego Lo que sí tenemos que cuidar sería un poco de la helada La helada a veces si hay heladas muy muy fuertes Hay que protegerlo Pero no siempre se va a helar completamente esta planta Sino que con heladas suaves por ejemplo Se le pueden helar algunas hojas Pero tienen que ser heladas muy fuertes Así para que eviten el cultivo Por lo cual igual tienen que proteger un poco de la helada O tener en cuenta si vienen heladas Por lo menos de menos 7, menos 10 grados Porque igual aguanta perfectamente heladas Que sean suaves Las considero suaves en si hasta menos 5 grados Pero en si aguanta bastante bien todo esto Y en tanto tierra necesita un sustrato Esto es muy importante en todas las plantas que dan flor Al igual que por ejemplo la azalea, las hortensias Necesita tierra que venga como les decía con nutrientes Con bastantes cosas que le ayuden a florecer esta plantita A desarrollarse perfectamente Y que en si yo les recomiendo que tenga sustrato Por ejemplo la tierra que va a tener esta plantita Que sea un sustrato 50% Que sea 20% de perlita Y también podemos aplicarle un poco de fibra de coco Si queremos regar ya no tan seguido Por lo cual en si esta sería esta plantita sarco coca Que es una planta muy linda Las flores, espero mostrarles la floración más adelante Como ven ya viene con flores nuevas Y en si espero que les haya gustado este video Que se hayan podido informar un poco sobre este cultivo Y como ven si apreciamos aquí miren Van a salir una pepa en este caso Y ya sería tema para otro video Pero la reproducción es bastante simple de esta plantita Por lo cual espero que les guste este video Que estén bien, que suscriban Y nos vemos en el próximo video Bye